Son cosas que pasan en el barrio fino Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debe estar bien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el viento, mira, una abusadora Ella como sabe, te deborís, si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te ponga ya la vista Para hacer chisera, uno me subita Que se es maliciosa, yo que la trape como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presera, dale, presera Si ya no estamos, otra mujer me garkea Presera, dale, presera Que poco soy ahorita, escucha india el arte Ya sabe, presera, dale, presera No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo Presera, dale, presera Ahora estás cerosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Si tú fallaste, pero ya es tarde Si tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Presera, dale, presera Si ya no estamos, otra mujer me garkea Mami, presera, dale, presera Que poco soy ahorita, escucha india el arte Ya sabe, presera, dale, presera No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo Presera, dale, presera Ahora estás cerrada porque otra me desea Yo estoy soltero, Mike, ni tú presera Yo saco otra a bailar, ni tú presera Tú comes en todos lados y me presera Si tienes dueño, ma' por qué presera Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Lo que pasó, son cosas que pasan en el barrio, bueno Daddy, el y el Daddy, yanqui, yao Yeah, come on Oh, oh, oh Existe medicina, doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arrépate que venga la paramédico Necesito culebra Con una cura como culebra Con una fula bestial Sé, sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Arré, 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 arré En el sus pláxas Arré, arré, arré Arré, arré con el papel Compina el récord Que pelo pasa bien y no hay tranquilán Todos los bajos yo Pide lo que quiera, tengo brillando El reloj vacilán Que le da una luz Un montón de monica Ya sé lo que le diga yo, tranquila Tú, mamá No te quieres conmigo Me quieres matar Tú, 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 papá No te quieres conmigo Dile la verdad No te púrreme, no te tires pa' atrás Fina, fina La ropa combina Yo de la costella De la martina Ese culo está de vitrina Es que en verdad loca Tú me fascinas Fina, fina La ropa combina Yo de la costella De la martina Ese culo está de vitrina Es que en verdad loca Tú me fascinas Me fascinas Me fascinas Chao